Sí, la verdad, a ver, cuento lo de Gilmour un poquitito de lo que decía Mario recién. Lo traje un poquito para que lo veamos. Primero porque pocas de las cosas que hace David Gilmour a día de hoy son noticias, porque es un tipo que todavía da noticias. Y porque... Está medio retirado, ¿no? No deja de ser relevante. Está muy retirado, Gilmour. Esto es la casa de él, lo que estamos viendo. ¡Oh! ¡Rara! Ya es raro todo. Ya es raro todo. No, pero por... ¿Ves que debe ser como un lugar? Rara, no sé que lo querés, rara. Pero es una escenografía eso. No, es baratísima. Pero es como un granero, una especie de quincho gigantesco que debe tener en la casa. Gigantesca, supongo yo. Como un altillo también, ¿no? ¿Quién no? Sí, como un altillo. También puede ser armado para quien no está viendo dos mesitas con mantelitos a cuadros, como si fuera un bar. Y ahora comienzan a entrar integrantes de su familia. Una de las que entra está el perro de la familia. Ahí se lo ve abajo. Un perro muy al estilo Gilmour, ¿no? Tranquilo, sereno. Es una... Sí, sí, es un perro para Gilmour. Perro Gilmour. Pero muy tranquilo. Polly Samson, que es la mujer la que se acaba de sentar, que sacó un libro el pasado 2 de abril que se llama Theater for Dreamers. Voy a contar un poquitito de qué trata... Sí, sos tan amable. ...este libro para que lo entiendan. Es la quinta novela de Polly Samson. Esa es Romany, una de las hijas de Gilmour, que se sienta en este caso a su derecha. Después va a entrar el otro hijo, el más chico, y el resto de la familia, por lo menos los que están con David a día de hoy, mientras él está sentadito tocando la guitarra. La novela de Polly Samson, escritora, esposa de David hace ya unos cuantos años, la quinta, que se llama Theater for Dreamers, teatro para soñadores, está anclada en la isla de Hydra en la década del 60. Lo hemos contado acá, creo que fue el año pasado, cuando presentamos algunos documentales. Uno era el de Leonard Cohen y de Marianne Idlen, que es esta musa noruega que él va a conocer en esta isla griega a mediados de una década tan loca y convulsionada como la década del 60. Es una historia de amor. Es la etapa de Leonard Cohen previa a que grabara su primer disco. Él ya habría escrito algunos libros para esa época, entre ellos Beautiful Losers. Se enamora de esta musa noruega, se queda en esa isla casi ocho años, hasta que vuelve a Canadá, saca el primer disco y después el resto es historia. Bueno, esa historia está más o menos centrada en esta novela de Paul y Samson, que se llama Theater for Dreamers. Ahí te cuento un poquitito la historia básicamente de Leonard Cohen, del amor libre de lo que era la bohemia de la década del 60 y de gente que buscaba un destino desde el turismo bohemio, si querés, un poquitito más libertario o drogón suave, como por ejemplo una isla griega. Sobre eso está basada la novela. La novela se iba a presentar en Londres. Lo iba a hacer ella, Paul y Samson, que es la señora que está vestida de rojo, y David la iba a acompañar. Como no se pudo hacer, como la fecha... Se lo había prometido. Dijo, cuando termine con esto de Pink Floyd yo me voy a dedicar a vos. Yo con esa boludad de Pink Floyd yo te juro que te dedico tiempo. Y ella le dijo, bueno, mirá, ¿por qué no lo hacemos acá desde casa? Fíjense que también tiene que ver con la edad. Esto es Facebook Live, ¿no? Claro, mal elegido el canal. Y lo iba a hacer en TikTok. Claramente lo hizo ahí. Y aparte, perdón, Gilmour se pone atrás de la vela. No, es todo raro. El perro pasa, da vuelta, hay una cesta con naranjas. Pero a la mujer de Gilmour no le cae para nada bien el perro. Cada vez que se acerca levanta la mano como si le tuviera un asco fenomenal. Igual el perro pobrecito es más bueno. Sí, es un perro de Gilmour. Bueno, hasta el nenito es muy bueno y muy tranquilo. Y lo que hicieron es contar, ella lee algunos párrafos de la novela y él tocó dos canciones. Sí, una de las canciones que tocó. A ver, son dos canciones de Leonard Cohen que las había compuesto Leonard cuando estuvo en la isla de Hidra durante la década del 60. Una es Bird on a Wire. Una es re raro, en la isla de Hidra. Y la otra es So Long Marian. Bueno, esto que estamos viendo ahora... Suena raro lo que estás contando. Sí, ¿no? Suena raro. Sí, que la compuso con un elfo y una sirena. No, encima, claro, él tenía un cablecito de luz. La isla de Hidra, cuento para aquel que no vio alguna imagen, es un lugar paradisíaco, soñado. Y más que nada para ese turismo europeo decía Drogón Suave porque, digamos, era gente que se fumaba su marihuana si iba a Marruecos, iba a Ibiza o se podía ir a Grecia. Pasaba en ese sentido. Y bueno, tenía una máquina de escribir, un pajarito, un cable y de ahí escribió Bird on a Wire y Soul of Marian que iba a estar incluida en el primer disco de él. Bueno, esto que estamos viendo, que es raro, que es una presentación extraña, duró unos 40 minutos. Vamos a ir al segundo de los videos que hicimos aquí con Cris, un cortecito con Mache. Sí, porque tiene la misma dinámica que el debate del Wigle. No, sí, sí, digamos casi la misma dinámica, 28 por hora. Pero acá lo vamos a ver a él, tocando, porque hoy que Gilmour toque una canción, la verdad que es rarísimo, fue una postal familiar muy particular. Qué bueno, que al que toque la guitarra sea tu tío David Gilmour, ¿no? Está bien. Y él lo va a cantar, pero fíjate que es la familia con la cual te querés rehabilitar de las drogas, ¿no? No sé, ¿eh? No, son muy tranquilos, ahora los vas a ver en el coro, a ver, es un tema del Coen, ¿no? El Dene grita un poquito, están tomando un vinito. Parece una familia sana, vos decís, yo me recupero acá. ¿De quién habrá sido la primera propuesta, no? Como que nos hagamos esto. De ella, porque él tiene culpa por no acompañarlo en la gira que habían arreglado en aquel momento. Ah, yo lo quiero de tío que los domingos me toque. No, no, sí, te entiendo. Los 10 primeros domingos, Dani, ¿eh? Sí. Pero a medida que avanza la edad, por ahí lo quiero un poquito más... Ok, puede ser, puede ser que a medida que vayas avanzando la... Bueno, esto se presentó en Facebook Live, es lo último en el día de ayer, lo compartió David Gilmore. Él tocó dos temas, pero está como acompañándola a ella, ¿sí? A Pauli Samson, él está medio metido ahí. Pero es raro ver a un Pink Floyd tocar temas de Leonard Cohen, la verdad que a día de hoy es raro. Y traje como para cerrar esta noticia que lo vincula al ex cantante y guitarrista de Floyd. Que no va a frenar lo que viene, Dani. No, no. Más paciencia, menos paciente con los famosos. Eso viene o viene, ¿eh? Lo siento. No lo dilates. No, no lo dilato. Pero traje un videito para ver, antes que lo pongas, Cris, dos cositas quería contar. Fíjense como en este minuto que vamos a compartir desde Maldición, se pueden analizar varias cosas. Es un video de David Gilmore en Abbey Road, comenzando a hacer una canción de Pink Floyd, pero lo traje para ver... ¿Año? Tres o cuatro cosas. No, esto tiene siete años, Rúculo, seis años, no mucho más. Estaba Richard Wright vivo todavía. La sabiduría de Gilmore, la forma de ser un líder me parece positivo desde el lugar que te puede aconsejar cuando estás haciendo algo mal sin cagarte a pedo, digo, sin perder la cabeza, sin perder la sonrisa y aún así la serenidad. Como un músico de primera calidad, como Guy Pratt en el bajo, que lo vamos a ver, puede equivocarse como un nene, como un amateur, como un niño, como el mismo David Gilmore tiene imperfecciones, tiene impurezas a un él, que uno lo entiende como de esos dioses que musicalmente no hacen nada mal. Esto pasó, ahora sí, Cris, dentro de Abbey Road estaban grabando una versión acústica de Echoes. Fíjense que Gilmore le empieza a tocar y Guy Pratt, que es el bajista, no lo entiende. Fíjense cómo se pierde. Fíjense cómo se equivoca el mismo acá, ¿eh? Lo mira el bajista. Acústic One. Esto es Echoes. Fíjense, Guy Pratt no lo entiende, ¿eh? Entra siempre mal. Ese señor. Te estás tocando. Otra vez. Gilmore no está ayudando mucho tampoco. No, pero fíjate que no le dice nada, ¿eh? Dice, con la cara, otra vez. Es acá. Ya la vas a enganchar. Una de la cara de vergüenza de Guy Pratt, además, digo, tipo que toca al lado de Gilmore, que no se puede permitir este tipo de errores, no saber cómo entrar en el medio de una canción. Pero me llama la atención y lo quería compartir con ustedes, esto, esa sonrisa. De ese tipo sereno, que no necesitó ni cagarlo a pedo, que le dijo, vamos otra vez. Lo volvió a hacer y después termina cantando así. Ah, esta. Re mayor. Oh, ya, me la acuerdo, sí. Lo pueden ver si quieren, esto está en YouTube, las sesiones de David Gilmore de Abbey Road, pero me parecía lindo de compartir ese momento donde uno puede ser un músico de un montón de millones de dólares. Ahí se riega y Pratt y te puedes equivocar como cualquier amateur, como cualquier principiante. Aún el mismo Gilmore se equivoca. Y sigue adelante como si nada pasara. Veanlo, toda la sabiduría la tiene en las manos y en la cara.